Buenas noches Buenas noches ingeniero, buenas noches compañeros Buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches Vamos a pasar lista Quiero ver qué horas tenemos Son las nueve en punto, ¿verdad? Las nueve en punto Va, solo le voy a bajar volumen a mi Zoom Porque lo tengo bien fuerte Hola, háblenme, díganme hola Hola, buenas Buenas noches Así estamos mejor Buenas noches a todos Ana Margarita ¿Dónde está Ana Margarita? Presente, bueno Ok Aquí, presente Ángela, ya la vimos por ahí Brian Presente, Daniel ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi, sí Edwin Presente, dinero Ok Héctor Mauricio Héctor Mauricio No está Edwin se va incorporando ¿Verdad? Sí Iris Lisset Iris Lisset Presente Eso Isaías, ya lo vimos Aquí Buenas noches Buenas noches Yasmin, ya la vimos Elizabeth ¿Dónde anda Elizabeth? Ya la vimos Lester Lester Lucero Aquí estoy Buenas noches Buenas noches María Inés María Inés Maritza No está Maritza Maritza Ya la vimos Buenas noches Buenas noches Norma ¿Dónde está Norma? Norma No Ruta Annabel Presente En género Ok Wendy Presente Ok Zulma Ya la vimos Zulma Va ¿En qué nos quedamos ayer? Vamos a ver En el accidente En el accidente de ¿Cómo se llama? De los próceres ¿Verdad? No, mentira Este Nos quedamos viendo lo que son los gráficos ¿Se recuerda? Vale Alguna teoría poco de práctica esta vez si vamos a a tratar de incorporar bastante práctica ¿Verdad? Para que pues nos vayamos empapando con este tema Así que espero yo que ya todos tengan los libros que les envié el mismo día de ayer que los tengan ya abiertos y nos vamos a concentrar en voy a empezar a compartir vamos a concentrar en este ¿Verdad? En el mismo que estábamos trabajando el día ayer Vamos a hacer un poquito más grande Va Yo creo que ahí si está bastante leíble ¿Verdad? Ok Hacer un gráfico es un dilema un dilema digo yo porque no sabemos qué tipo de gráfico elegir ese es el gran lío que a veces tenemos pero todo depende del tipo de dato como estuvimos leyendo el día de ayer ¿Verdad? El tipo de dato cuál es el objetivo a cumplir entonces pues es importante saber distinguirlos ¿Verdad? Bueno en este caso estábamos también trabajando el día de ayer y decíamos que había una tecla especial ¿Verdad? Para crear gráficos con un solo toque de tecla ¿Cuál es? F11 La tecla F11 ¿Verdad? ¿Cuál era la característica de esta tecla cuando la presionamos? ¿Qué sucedía con nuestras hojas a la hora de presionar estas teclas? A ver ¿Quién me ayuda? Nos creaba el gráfico ingeniero en otra hoja Nos creaba el gráfico en otra hoja y pues dependiendo de nuestra necesidad puede ser que sea conveniente ¿Verdad? Que crea el gráfico en otra hoja pero caemos en el lío de que tenemos que estarnos intercambiando entre hojas para ver el resultado o luego regresar a la tabla y eso pues en lo personal a mí no me agrada mucho me gusta más tener el gráfico justo a la par de la tabla para yo poder guiarme correctamente ¿Verdad? Así que vamos a hacer uno ahorita Yo puedo simplemente dar un clic dentro de la tabla e irme a insertar y por aquí de una sola vez en vez de gráfico recomendado voy a elegir el tipo de gráfico que se llama de columnas en 2D Lo voy a mover a la derecha y voy a ir explicando explicando perdón paso a paso ¿Verdad? Todo lo que pudiéramos hacer en él ahora que ya lo tengo ahí dispuesto voy a hacer un poquito más pequeño para que nosotros podamos ver las opciones disponibles especialmente en la ficha diseño gráfico ¿Alguien me tiene micrófono encendido? ¿Alguien tiene micrófono encendido por ahí? Nos está interrumpiendo si me quieren preguntar algo pues yo no me enojo de él pero mantengamos micrófono apagado si es que nos estamos preguntando Decía entonces que suceden dos cosas sucede el asunto de que aparecen dos nuevas fichas cuando creamos un gráfico ¿Cuáles son? Diseño de gráfico y formato del mismo gráfico Si yo me voy afuera del gráfico o me ubico en la tabla estas dos fichas desaparecen ¿Observen? ¿Por qué? Porque esas dos fichas son del tipo contextual ¿A qué me refiero con eso? Que solamente van a aparecer mientras el gráfico esté seleccionado y yo le doy un clic al gráfico de nuevo esas dos fichas tienen que aparecer vamos a ver ahí estamos ¿Estamos bien? Sí Ok Si me muevo a diseño gráfico lo primero que se me pueda ocurrir es cambiar el estilo del diseño yo puedo empezar a explorar vamos a ver con este estilo gráfico no con este otro estilo no con este no con este no con este no con este con este en fin tenemos una serie de opciones disponibles yo me quedaría con este de acá el segundo ¿Por qué? porque puedo ver las cantidades para cada una de las barras dispuestas de manera vertical no andan ese montón de números ahí atravesados así como esto miren ¿Cómo vamos a creer que vamos a entender esto? si es que queremos meter los numeritos esto no tiene ningún sentido a menos que yo diga voy a estirar el gráfico ok en ese caso sí pero me parece más este el segundo porque si no se me cruzan los números no los cables sino los números lo voy a estirar un poquito a la derecha para poder visualizarlo mejor qué bonito me quedó es más creo que me pasé no era necesario tanto pero mire ahora sí ¿verdad que ya lo vemos mejor? sí ok estamos tratando de darle un poco de forma bien ahora con respecto a la leyenda voy a dar un clic a la leyenda la leyenda es el texto descriptivo de que se trata cada una de las columnas con su respectivo color le voy a dar un clic derecho a la leyenda y voy a elegir formato de leyenda la voy a poner abajo porque aquí me hace estorbo con los números mejor ponerla abajo por lo tanto voy a elegir inferior ya se fue para abajo y no me hace estorbo mire ¿estamos bien ahí? sí luego voy a cambiar el título gráfico para cambiar el título gráfico simplemente doy un clic en él y me aparece un cuadrito que lo encierra me está indicando que cualquier cosa que yo haga con él pues ese cambio solo va a aplicar a él voy a dar un clic adentro y voy a escribir un título descriptivo ¿verdad? por ejemplo venta de productos voy a borrar eso que dice título gráfico voy a escribir en mayúsculas venta de productos doy un clic afuera y ya ¿qué más puedo hacer? puedo también cambiar colores elegir una especie de paleta de colores donde por cada movimiento que yo haga de la paleta también los colorcitos del gráfico van cambiando hay más abajo en fin yo puedo elegir el que yo desee a mí me gusta más este quiero ver vaya este está bonito naranja amarillo verde colores suaves ese voy a dejar sin embargo yo pudiera decir yo quisiera personalizar estos colores de tal manera que yo quiero cambiar el color de cada una a la barrita bueno elijo una barrita clic derecho dar formato a serie de datos y por aquí en el pichelito que dice relleno voy a elegir relleno sólido le pongo color azul oscuro observe todas las barritas correspondientes los datos de la primera barrita que serían producto uno aquí hasta me lo está señalando la tabla han cambiado color pero si yo quiero ser tan específico de que no quiero cambiar el color de toda la serie de datos es decir no quiero que todas sean azules después de haber seleccionado una de ellas le doy clic de nuevo a otra de ellas que si le quiera cambiar el color y observe como solo esa barrita tiene los puntitos que la identifican vamos a clic derecho formato de punto de datos elijo el pichelito de relleno en color voy a elegir amarillo solamente esa barra me cambio color y así puedo seguir con la siguiente voy a elegir esta barrita y ya que estoy en el panel de punto de color voy a elegir otro colorcito voy a elegir aquí un verde claro solamente esta barrita cambió color que quiere decir que yo estoy personalizando el color de cada una de ellas ahora la verdad que para que vamos a hacer eso o sea cuál será el objetivo puede hacer que usted necesite algo muy personalizado hoy usted ya sabe cómo hacerlo a ver nos está funcionando todo sí sí está funcionando nadie se me ha quedado sigamos sigamos entonces voy a hacer yo un poquito más pequeña mi mi visualización para que usted la pueda ver mejor ¿qué más tenemos en la ficha diseño de gráfico tenemos diseño rápido ¿qué es diseño rápido? son diseños predefinidos yo voy eligiendo entre ellos para ver cuál me conviene más no doy clic simplemente me estoy moviendo entre ellos observe esto que interesante ¿verdad? porque según el diseño se disponen los datos también mire este que bonito están como las barritas están como una detrás de la otra quiero ver cómo se llama diseño 10 oh y los datos están dentro de de la de la barra pero la verdad es que voy a dejarlo un poco más tradicional lo voy a dejar así con el diseño 4 voy a llegar un poquito para abajo ya se ve un poco mejor lo que me interesa es mantener este numerito por cada una de las barras ¿qué más tenemos por aquí? tenemos cambiar fila columna ¿qué será eso? ¿y ese desorden? es que antes tenía el gráfico visualizándolo por medio de los meses es decir por fila primero las tres barritas de enero luego las tres barritas de febrero luego las de marzo eso es lo que estoy viendo yo ahorita pero ¿qué pasa si yo le quiero dar vuelta en diseño gráfico cambiar fila columna ¿de qué se trata? y ahora veo todos los productos uno es decir todo esto que está aquí en una sola sección luego veo los productos dos estos que están aquí y por último veo los productos tres para cada año los que están aquí es decir como que le di vuelta ahora estoy viendo el gráfico por productos así hacia abajo antes lo estaba viendo de izquierda a derecha por mes la verdad que no me satisface verlo por producto voy a darle vuelta de nuevo simplemente en diseño gráfico elijo cambiar fila columna ah es mejor seleccionar datos esto no lo vamos a tocar todavía no tiene sentido si no si no sabemos qué vamos a hacer ahí vamos a cerrar cambiar tipográfico en cambiar tipográfico pues ya había explicado el día de ayer este cuadro de diálogo donde tenemos muchos 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 tipos de gráficos que no los vamos a estudiar todos por último tenemos mover gráfico para qué para qué sirve esto de mover gráfico bueno yo tengo mi gráfico en este momento en la misma hoja de la tabla yo puedo elegir hoja nueva qué quiero decir con esto que si yo le doy click a aceptar ese gráfico se va a trasladar a una hoja nueva así como cuando presionamos la tecla F11 de acuerdo no lo vamos a hacer por cierto sólo estoy explicando esto estamos de acuerdo sí va voy a cancelar este cuadro de diálogo se me había escapado el primer comando que dice agregar elemento de gráfico como ya vimos el día de ayer nosotros estuvimos estudiando las partes de un gráfico muy limitado eso que vimos ayer en un gráfico se puede agregar muchas cosas se puede agregar ejes primarios y horizontal primario vertical primario observe lo que sucede estoy agregando aquí con horizontal primario una escala escala de números en el eje vertical en el eje y en otras palabras sin embargo no me gustaría esto porque ya tengo los numeritos aquí entonces no me sirve no me sirve esta opción tal vez si lo dejo en vertical primario vamos a ver qué pasa de abajo tampoco no vemos ningún cambio no es necesario en este caso bien también tenemos títulos del eje el horizontal primario y el vertical primario yo voy a agregar el horizontal primario cuál es ese el que vemos aquí título título del eje voy a dar un clic adentro voy a borrar lo que dice ahí título del eje qué puedo decir acerca del eje horizontal bueno voy a escribir meses del año puedo hacer este texto un poquito más grande lo sombreo le doy clic derecho elijo formato del título del eje voy por este lado elijo opciones de texto lo tenemos con relleno sólido podemos cambiar el color el contorno del texto con línea sólida lo estoy dejando acá podemos ver efectos del texto con sombra reflejos iluminado borde suave formato 3D giro 3D bueno ahí si queremos alucinar pues está bien pero normalmente estas cosas no se tocan para qué vamos a estar perdiendo el tiempo en esto pero el gusto de cada quien mi obligación es mostrarles lo que tenemos disponible sólo para un título imagínense del eje horizontal también tenemos acá que el cuadro de texto esté por ejemplo con alineación vertical centrado podemos elegir cualquiera de estas que la dirección del texto sea horizontal o cualquiera de estas mire cuántas cosas que esté en un ángulo personalizado ahorita está en cero pero la pregunta es en realidad nos va a ayudar esto yo yo creo que si se lo presentamos a alguien al jefe por ejemplo ni cuenta se va a dar ni mucho menos nos va a lavar el trabajo ay nos va a decir que chivo te quedó el título el eje x vos como hiciste ay dios nadie se fija en esos pequeños detalles hay otros un poco más sofisticados como son por ejemplo si nos vamos a este botoncito de contorno y relleno de texto yo me puedo ir acá abajo y decir que el ancho quiero cambiarlo ahí va cambiando mire pero llega un momento que ni lo vemos estamos cambiando el ancho pero no el tamaño del texto vamos a ver si lo estiramos por aquí no se puede estirar entonces vaya ando buscando algo para cambiar el tamaño vamos a ver creo que si le doy clic derecho de nuevo mire no me ponen todas las opciones de memoria de los me guarde y son demasiadas aquí está en fuente es lo más normal hallarlo en fuente le cambiamos el tamaño por aquí mire vamos a poner uno doce ya se ve mejor igual vamos a cambiar vamos a agregar mejor dicho un título del eje y nos tendríamos que ir aquí a agregar elementos del gráfico título del eje y luego vertical primario activamos vertical primario ajá pero de qué se trata los datos del eje vertical ajá se trata de los productos ah pues yo puedo venir aquí y decir doy un clic acá adentro borro lo que está ahí con retroceso hasta me escribe el texto miren me lo escribe en ángulo de inclinación le voy a poner producto le doy clic derecho fuente también le voy a poner doce que más tenemos color de fuente aquí mismo puedo cambiar el color de fuente le voy a poner el mismo color del título del eje x vamos a ver cómo quedó déjeme ver que había que sombrear vamos a ver clic derecho fuente color de la fuente le voy a dar azul ahí está le voy a poner negrita con clic derecho fuente vamos a ver donde hay negrita por aquí no veo negrita estilo fuente por aquí debe andar bien negrita en estilo fuente y dijimos que doce el tamaño en fin nosotros podemos ir personalizando el gráfico de tal manera que se mire más atractivo más bonito en contras palabras a ver cómo le va a ustedes está funcionando solo una persona me está respondiendo marina solo la miro funciona funcionando el ingeniero nadie se me ha quedado ingeniero yo no tengo esos colores no tiene esos colores no esa se tiene tampoco los señores pero lo he hecho diferente bueno no importa el tono de color que usted está utilizando el punto es utilizar color ok tranquila tranquila ahora vamos a ver la otra ficha ya prácticamente traveseamos todas esas verdad y también dábamos clic derecho al elemento del gráfico que le queremos cambiar formato para leer más que todo leer o ver qué es lo que hay disponible por cada elemento del gráfico cada elemento del gráfico tiene su propia particularidad pero bueno digamos que el gráfico todavía está elegido está seleccionado y ahora me quiero ir a formato alguien tiene micrófono encendido bueno lo primero que debo de saber es que yo tengo una parte del gráfico elegido en este momento por ejemplo como sé yo cuál es el elemento que yo tengo seleccionado ahorita aquí en el grupo selección actual por algo tiene ese nombre selección actual me está diciendo que yo tengo seleccionado el dato del gráfico que se llama área de trazado si yo digo quiero ver qué más tengo por aquí área del gráfico le doy un clic y ahora veo que la selección del gráfico solo está en la parte exterior de él me refiero a donde están estos puntitos donde puedo estirarlo pero yo puedo cambiarme entre varias secciones eje horizontal categoría eje horizontal categoría título eje vertical valor ese me está seleccionando eje ya no hay más ese eje vertical leyenda vamos a ver qué pasa si elijo leyenda se debería haber elegido ahí abajo la leyenda acá va mira ahí está se eligió la leyenda series producto 1 producto 1 son las que están la mayoría en color azul yo modifique solo la primera y la segunda con amarillo y verde pero yo veo que hay puntitos puntitos que como quien dice estoy seleccionado cualquier cambio que usted haga don usuario doña ángela doña ruth don isaías mire 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 yo tengo seleccionado solamente la serie producto 1 que corresponde a esta barrita esta barrita esta barrita esta barrita y así sucesivamente cambio que yo haga va a afectar solamente a serie producto 1 y a cuáles cambios me refiero a todas estas cositas que dicen relleno de forma le voy a poner un moradito ahí está todo aplicó a la serie producto 1 porque solamente esa es la parte del gráfico que yo tengo activo en este momento ah no yo quiero cambiar efecto de forma vamos a ver que por aquí voy a travesear preestablecido vengo yo y empiezo a explorar vamos a ver que hace este cuadrito tan bonito ay que chivo se ve se ve como en tercera dimensión pues si repito esto si usted quiere alucinar ahí verdad haciendo gráficos bien ultramodernos a ver si yo quiero aplicar un un efecto a la serie producto 2 voy a tener que elegir el dato correcto aquí serie producto 2 es decir las barritas amarillas en este momento y digo yo le voy a cambiar contorno a la forma le voy a poner que lo ve rayita como contorno a ver veo las rayitas pues no se notan ya vamos a cambiar con otro con otro efecto de grosor se va a poner grosor no veo tampoco el cambio ah pues si es que no se ve el cambio porque las barras están juntas si yo las tuviera separadas vamos a ver vamos a elegir otro diseño ah con barritas separadas hoy si vamos a ver le voy a ir a formato producto 2 el contorno de forma se lo voy a cambiar a ahí está ahí está ahí estoy aplicando aplicando el efecto mire 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 veamos que según el color que elijo si va a ser también el contorno primero elijo el estilo del contorno o el grosor o el color o la raya y luego elijo el color mire ahí está híjole mano o sea que esto es lo gráfico en un mundo ahora si yo quiero cambiar algo de de serie producto 3 yo veo que todas las barritas verdes es la serie 3 correspondiente producto 3 me parecen seleccionados y que cualquier cosa cualquier cambio que yo haga aquí en formato va a aplicar solo solamente a esas barras vamos a ver que hay por aquí voy a travesear tengo colorcitos de relleno mire mire ahí van cambiando mire yo voy a dejarles este verde ah no si verde tenía ah pues naranja ya todas las cambiaron a naranjita que más tenemos tenemos por aquí vamos a ver relleno del texto pero no me funciona no me funciona porque simplemente no he elegido ningún texto por lo tanto está deshabilitado esto se llama estilo de word art que no tiene nada que ver en realidad con el gráfico bueno en fin una serie de opciones aquí increíble ¿verdad? además de que podemos ver opciones en diseño gráfico y en formato también podemos elegir el elemento darle clic derecho podemos elegir entre relleno contorno queremos por ejemplo hacer cambios de formato vamos al final que dice dar formato a serie de datos pero aquí es donde nos topamos con más y más opciones opciones de de relleno y línea híjole y cuando vemos el listado esto sobreabunda demasiadas cosas para tan poco de lo que yo quiero hacer también tenemos opciones de defectos sombras iluminados ya les había hablado de esto y también tenemos opciones de serie en fin sobreabundan las opciones para gráficos a ver pregunto ¿les está funcionando? si está funcionando si si va ahora déjame chequear el ejercicio que vamos a hacer denme un segundito poco a poco vamos a ir avanzando con este libro este libro se llama ejercicios gráficos solución estudiante esta palabrita tal vez está mal usada se queda como a media porque bueno comencemos porque tenemos una dos tres cuatro cinco seis hojas donde vamos a trabajar me voy a regresar a la primera ejercicio trece lo que usted ve aquí es una captura más bien dos capturas de dos gráficos que yo le estoy solicitando en este momento en base en base a qué en base a esta tabla de aquí una tabla bien chiquita yo voy a necesitar que usted de esta tabla de datos me cree este gráfico acá abajo y este gráfico acá abajo también este gráfico va a ser de columna este gráfico las barras van a ser solo azules este gráfico va a tener etiquetas debajo de cada barra en un ángulo de inclinación de 45 grados este gráfico va a tener una leyenda al lado derecho para el primero para el segundo usted me va a crear ya no un gráfico de barra sino uno nuevo que sea un gráfico de pastel o circular donde usted me le va a tener que agregar dentro de cada sección el porcentaje respectivo además de eso observe que cada sección está separada es decir no están unidas aquí lo puede ver más con esta sección que dice 28% aquí es donde más se nota que la sección está separada y tome en cuenta que este es un gráfico circular en tercera dimensión yo sé que le va a llevar un tiempito ya tiene un poco de base con respecto a todo lo que yo he explicado necesito que usted ponga ahora de su parte y empiece a descubrir cosas que probablemente yo no he explicado porque no lo puedo explicar todo eso es imposible pero si me gusta ver su iniciativa en el sentido de al menos tratar de hacer las cosas y si no sale aquí le explicamos ok suerte acá estoy pendiente usted déjese llevar por la muestra que yo le he dejado ahí abajo se estaba le he enacted a la me definió la agua Gracias. 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 ¿Quién ya terminó? ¿Es ahí? ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Vale. Ok. Gracias. 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 A ver quién me cuenta cómo van. ¿Ya están terminando? Ya solo faltan cinco, señores. ¿Y qué? Nos quedamos hasta las once. Dígame, Ángela. Aún no le digo. No la ha terminado. No. ¿Y Marisa cómo va? Marisa, ¿cómo va? No la escuchamos. El primer gráfico, ingeniero, así a medias. Ajá. ¿Y el segundo? Es con ese voy a empezar ahorita. Ah, ok. Y Elizabeth, ¿cómo va? El primero ya casi lo termino, ingeniero, ahí se lo estoy dando los toques. Y le voy a pasar el segundo. Ok. 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 Ya ven que lleva tiempo esto. No parece. Parece que fuera tan sencillo, ¿verdad? Ok. 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 Oh, ok. Gracias. 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 ¿Pueden ver mi imagen ahorita? Todavía no. No me veo, ¿qué es? Es que me desaparecí, hice un acto de magia. Ahorita vamos a parecer de nuevo. Ah, la casa. Ahí estamos. hoy si vean quiero ver me voy a desaparecer por acto de magia ala kazam ahí está estaba probando estas opciones del zoom bueno miren que vamos a hacer con este ejercicio necesito que me lo completen para el día de mañana mañana nomás ingresemos a uno, dos, tres de mis participantes les voy a decir vaya muéstreme su trabajo ¿cuál trabajo? el del día de ayer ay se me olvidó bueno tenemos todo el día le voy a decir yo ay no es que el trabajo deja el trabajo no mentira el trabajo no se puede dejar quiero ver bueno desde ahorita le puedo decir haga un tiempo ahí en su trabajo para hacerlo aquella hora que tiene para almorzar dedique media hora para almorzar y otra media hora para terminar ya como no hay que hacerlo y si no usted sale a las cinco me imagino a las cinco seis mañana solo le cuento mi itinerario mañana voy para Santa Tecla viajo desde San Rafael Obrojuelo aquí de Sacate La Paz hasta Santa Tecla y por dónde viene aquí a Santa Tecla yo estoy en Santa Tecla de verdad este bueno si me voy por llego a la terminal del sur y de la terminal del sur tengo que llegar hasta el centro de San Salvador y agarrar un bus que vaya para Santa Tecla o un micro ajá pero Santa Tecla ¿cuál es su destino? el banco bancovia allá arriba del banco ¿qué? bancovia bancovia pero no es el que está a la par de América Central no me he fijado creo que no no es el banco está tengo que pasar todavía el segundo parque después del parque San Martín ajá me bajo en ese parque y agarro a mano y cerda ah pues no yo pensaba que estaba sobre la calle principal de salida digamos de Santa Tecla no está pero o sea solo tengo que estar allá a las 8 y salgo de allá a las 4 y media y regresa a su casa es posible que esté aquí como a las 7 y media 8 de la noche ah bueno a las 7 y media le queda para hacer el ejercicio ahí está ya ve ya le hallamos y si no si no se viene aquí a mi casa yo la espero aquí tengo una laptop yo la presto clavar porque eso voy a necesitar verdad vaya a ver siempre hay tiempo primero día lo vamos a hacer ingeniero una consulta fíjense que yo más o menos lo he hecho va pero no sé este no sé no sé si lo he hecho bien ¿cómo? ¿no estás segura o cómo? o sea ya más o menos lo hice pero no estoy segura lo he hecho bien entonces lo quería compartir para ver que me dijeran que puede hacer que me haya equivocado Wendy ahí está la muestra la muestra es la que le va a indicar si sí o si no es que ya va a ver espérenme quiero mostrar pues yo lo veo bien el primero el segundo también lo sacó un poquito más ¿verdad? pero está bien me parece ¿cómo para sacar eso? ajá cuéntenos Wendy ¿cómo hizo para sacarlo? ¿cómo hizo para separar? pues me coloqué en la en la en la gráfica de pastel y lo movía ahí te da la opción para separarlas pero elegí la opción 3D como que lo trata arrastrar ¿verdad? ajá como arrastrar cada porción de la de pastel cada porción eso es todo lo que tiene que hacer como que lo está arrastrando ajá 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 sí ya ve vale bueno señores yo espero que para mañana hayamos terminado yo mañana mismo voy a llamar a no mejor me lo guardo de secreto pero sí necesito por favor que me trabajen ¿verdad? miren que fíjense que les voy a contar algo yo también doy otros cursos de este mismo curso ¿verdad? pero a otras empresas a otros proveedores de Insafor y les dejo tareas a ustedes no les dejo porque yo los veo todos los días así que pues necesito que pongamos un poquito de nuestra parte ¿verdad? si ustedes son los que están aprendiendo no yo, yo ya sé cómo hacer todo esto ustedes están aprendiendo agarremos un poquito de conciencia responsabilidad iniciativa en el sentido voy a aprender así tenemos que decir y hallar el tiempo para hacerlo ¿verdad? no pongamos excusas porque excusas sobran pero no son válidas para nada bueno señores pasen buenas noches descanse buenas noches buenas noches adiós buenas noches compañeros bendiciones gracias 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 Gracias.